Sofía Castro sufrió duramente los ataques y críticas hacia su cuerpo cuando era hijastra de Peña Nieto, llevándola a desordenes alimenticios como anorexia y bulimia. La actriz revela que le hacían bullying, lo que la deprimió y la llevó a odiarse a sí misma. Temas alimenticios, de hacer dietas, de no comer, a consecuencia de lo que me pusieron a mí porque no tuvieron piedad, confiesa. Sin embargo, Sofía aprendió a lidiar con la exposición pública y hoy se enfoca en su carrera como actriz, aunque sigue batallando con inseguridades físicas producto de esos ataques.